Feliz porque, bueno, realmente la plaza lo necesitaba. Los vecinos también, poner en valor nuestro ícono, que era la Plaza San Martín, era muy importante. Bueno, ustedes, como ven, se ha remodelado en su totalidad. Yo creo que la verdad que uno se queda tranquilo porque le hemos puesto lo mejor. Y como lo dije recién, agradecer a cada empleador municipal que ha puesto lo mejor de cada uno para poner esta plaza en este momento. Lo que yo dije es verdad que lo han sentido como una situación de pertenencia porque es la dedicación que le pusieron y todos los empleados que han nacido y creo aquí en la localidad, han vivido la plaza como suya. Entonces yo creo que también esto lo realza en su totalidad. Intendente, ¿cuál es el presupuesto de obra acá? El presupuesto es elevado en sentido que se gastaron más de 500.000 pesos lo que fue la refacción. Lo que pasa es que fueron haciendo en distintas etapas, lo que es luminaria, lo que fue el sistema de riego, lo que fue el sembrado también. Se fue poniendo en valor distintas alternativas de obras también. Se ha hecho mucho con obra municipal y obras terciarizadas también. También hoy podemos decir que el 70% se hizo con mano municipal. Lo que se está buscando es definitivamente transformar el lugar en un paseo porque se está haciendo una obra importante anexa, digamos, a la plaza donde va a estar la feria también. Sí, yo creo que sí, Dani, porque había que poner en valor nuestros artesanos también que estaban sobre la plaza San Martín. Ahora donde estamos nosotros parados aquí van a estar todos los artesanos. En esta semana se están terminando dos lomas de burros también en distintas arterias de la calle Fácil. También que va a impedir, por una parte, el ingreso de agua aquí y segunda parte también para hacerla directamente peatonal. Yo creo que los artesanos también tienen que tener un lugar preferencial y aquí lo van a tener en esta calle. ¿A partir de cuándo están los artesanos? Y creo que vamos a llegar para el primero de enero, tienen que estar acá. La idea es, sinceramente, que ya la otra semana ya pueda estar instalando los puestos. También porque ya hay turistas en la localidad.